¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y en el episodio de hoy te voy a estar compartiendo cómo puedes transformar tus resultados en tiempo récord a través de transformar en tiempo récord tu mentalidad. Cómo conseguir cambiar tu mentalidad, hacer que en automático tu mente piense en la manera que debes pensar para avanzar a tus objetivos. Que me da igual cuáles sean, pero te puedo garantizar que es la manera, ¿vale? Por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 27 años y en 2017 estaba trabajando en un concesionario, y como puedes ver me llama mi madre, trabajando en un concesionario de coches, vendiendo coches, completamente frustrado, amargado, estaba en una situación que mi entorno era una basura, evidentemente mi mindset era una basura, no sabía lo que era el mindset, pero todo el mundo tiene un mindset, ahora hablaremos de eso también. Y bueno, al final decidí empezar a emprender, veía que había personas que tenían grandes resultados a través de internet, pero que lo que más me llamaba la atención, cojones, que es que su manera de hablar, de pensar, de actuar, era muy diferente a la mía. Entonces dije, tío, aquí hay algo que yo no sé, aquí hay algo que están haciendo que yo no sé, y al principio te crees que es lo que hacen sí, es decir, en qué dedica su tiempo, pero era mucho más un trabajo interno que evidentemente como consecuencia daba un trabajo externo diferente, ¿vale? A día de hoy, estamos en 2023, he conseguido, después de cuatro años emprendiendo, pasar de estar empleado a hacer más de 50.000 euros al mes con mi negocio online de e-commerce, con múltiples líneas de negocio, consultoría, coaching, tienda, alrededor de toda la industria del e-commerce puedes construir una brutalidad de líneas de ingreso, y a día de hoy, pues, me he hecho libre y en este podcast te comparto absolutamente todo lo que me ha llevado hasta aquí, y esto es una gran, gran parte de ello. Y todo viene a raíz de una pregunta que me han hecho en Instagram, arroba mplaccom, que si no me estás siguiendo tienes que venir ahora mismo, porque si te gusta este podcast, mi Instagram te va a encantar. Hay un chico, se llama Iker, aquí le mando un abrazo, porque seguramente escuche este podcast después del mensaje que me ha enviado, y me ha inspirado para hacer este podcast. Además, a ver si lo tengo por aquí, que como podéis ver estoy en mi casa, si estáis en YouTube, estoy en mi casa, ya he vuelto de Portugal, estoy en mi setup, y me voy ya a Madrid, o sea, literal, grabo este podcast, me ducho y me piro, y gracias a Dios me he cortado el pelo, me han hecho las cejas, podéis verme los que estáis en YouTube, que tengo esta ceja como reventada, no me han pegado, simplemente me han acribillado con una pinza para arreglar mis cejas, y bueno, no sé dónde está este chico, ahora se me ha perdido en mis DM, pero básicamente aquí está Iker, me dice, Mario, no sé cómo cambiar mi mente, oye, hay sus cojones que ha venido a preguntarme, pero le voy a decir qué pasa, porque muchos estaréis en la situación y ni siquiera preguntáis. Mario, no sé cómo cambiar mi mente, llevo meses en una lucha constante con mi mente, me cuesta muchísimo hacer las cosas que quiero para mejorar mi vida, y cada vez que intento, al final no consigo ser constante, no sé por qué, pero es como que estoy viviendo una vida que no quiero, y que si sigo en este camino, seguiré siendo infeliz, pero me cuesta cambiar mi mentalidad y mis acciones. Le he respondido, ¿escuchas todos mis podcasts? Dímelo sinceramente, y me ha dicho, sinceramente no, ¿vale? Ahora le responderé, evidentemente, también le diré que he hecho este podcast, y de aquí Iker te mando un saludo, pero me hubiera preocupado muchísimo si me hubiera dicho, todos los días, me lo repito una y otra vez desde hace seis meses, no consigo cambiar mi mindset, pero gracias a Dios me ha dicho que no lo escucha, ¿no? Y la gente que sí que lo hace desde hace meses, continuamente, una y otra vez, no paráis de enviarme mensajes diciéndome cómo vuestra vida se está transformando, cómo estáis transformando vuestro mindset, vuestra disciplina, vuestros hábitos, vuestra percepción, y cómo cosas buenas están llegando a vuestra vida, ¿vale? Entonces, tengo claro que lo que voy a explicar en este podcast es literalmente lo que necesitas para cambiar tu resultado, y evidentemente, voy a empezar a hablar por aquí. Si estás escuchando este podcast, lo más probable es que sepas que tienes que cambiar tu mentalidad para cambiar tu resultado. En el intento de cambiar tu mentalidad, te está costando el hecho de hacer, fíjate lo que decía Iker, que me cuesta ser constante, ¿no? Oye, todo el mundo se puede sentar aquí a escuchar este podcast, pero mañana no. Todo el mundo se puede sentar aquí, coger un libro, pero mañana no, ¿no? Entonces, esa constancia también vamos a hablar de ella, ¿no? Si yo durante cuatro años no hubiera conseguido estar en... Digo mucho, eh, es que ahora escucho a Fer Mirallés, un hombre que habla de comunicación, y ahora me fijo en todas mis coletillas. Os prometo que voy a mejorar muchísimo mi comunicación para transmitiros de mejor forma todo lo que sé, ¿vale? Hasta entonces siempre lo voy a estar transmitiendo, pero progresivamente iré mejorando. Entonces, en esta búsqueda de la maestría en el... Al final tenemos que buscar la maestría personal, requiere una constancia, evidentemente. Esa constancia. Y tienes que saber que para transformar tu mente... ¿Cómo? Primero, ¿qué es un mindset? El mindset es cómo está establecida tu mente. Es decir, es mind-set, ¿vale? Mente-set. Como setear en inglés es como establecer, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene un mindset. Puede ser un mindset mediocre o un mindset de grandeza. Puede ser un mindset pobre, puede ser un mindset rico. Todo el mundo tiene un mindset. Cada mindset que establece una manera de pensar crea una manera de sentirse. Esa manera de sentirse crea una manera de actuar y esa manera de actuar dan unos resultados. Siempre que una persona vive una vida que no es lo que quiere, viene precedida de un mindset que no es el que debe. Porque tú no quieres el mindset, tú quieres el resultado. Pero ese resultado necesita como si fuera una gasolina. Y lo que le estás echando no es lo que te está llevando a donde quieres. Entonces, si tú quieres cambiar el sitio donde estás yendo, a donde has llegado, yo para llegar al punto en el que estoy, a esta tranquilidad económica absoluta que deseaba poder algún día decirlo, esta tranquilidad absoluta cuando he llevado tres años emprendiendo, pegándomela sin un duro, pasándolo fatal. Para llegar aquí he tenido que cambiar mi mentalidad, para cambiar cómo me sentía en base a mis pensamientos, que esos sentimientos me provocaran una sensación de ganas de actuar, actuara y me llevara de manera correcta, actuara de manera correcta, me llevara a unos resultados que estaba buscando. Entonces, todo el mundo tiene un mindset, tienes que saber, para cambiar tus resultados tienes que restablecer ese mindset. Ahora, ¿qué pasa? Que todos tenemos una edad. Yo personalmente tengo 27 años. Cuando yo estaba trabajando, tenía 24. Voy a poner que tengo 24. Muchos de los que me escucháis, tenéis desde 15, algún chalao que ya está dándole a tope al mindset con 15, hasta, oye, padres y madres de familia, que os mando un fuertísimo abrazo desde aquí, que también escucháis esto y tenéis, pues, 30 y pico, incluso 40 posiblemente, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños, nuestra mente está completamente abierta. Mira, mi hermana tiene un hijo, ¿vale? Precioso. Es este aquí, si estás en YouTube, ¿vale? Ahora es más grande. Y ese bebé nace con un subconsciente abierto. Todo el mundo nace con un sub... Porque el bebé no sabe nada. O sea, no sabe que es crisis. No sabe ni qué significa, ni qué representa. Tampoco sabe que es el agua. Tampoco sabe que algo... Esto se dice de día y esto se dice de noche. No sabe si eructar está bien o mal. Es que no lo sabe. Si no se lo han enseñado de una forma u otra, pues no lo sabe, ¿no? Entonces, a todos nos pasó eso. Con el transcurso de nuestra vida, con el transcurso de nuestra vida, fuimos creciendo y aprendiendo. ¿Qué íbamos aprendiendo? Aprendíamos lo que veíamos, lo que escuchábamos, lo que experimentábamos y lo que nos enseñaban personas que influían en nosotros. Nuestros padres, profesores, profesoras, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo, tú empiezas a aprender lo que está bien y lo que está mal y tú empiezas a tomar acciones en base a lo que en tu creencia, en todo ese archivo que has ido creando a lo largo del tiempo, consideras que es lo mejor. Por ejemplo, yo llego a los 18 años, he ido a un colegio de pago, hice mi bachillerato, todos mis colegas ya iban a ser arquitecto, ingeniero, no sé qué, bombero, astronauta, no sé cuánto, todo el mundo a la universidad. Mi padre me decía que había que ir a la universidad, mi padre fue a la universidad mis hermanas fueron a la universidad. ¿Qué creencia tiene Mario Peláez con 18 años que hay que hacer para tener un buen estilo de vida? Ir a la universidad. ¿Es Mario Peláez un gilipollas? Pues, lo sepa o no, no es un gilipollas. ¿Por qué? Porque está intentando tomar la mejor decisión en base a la información que tiene. Haciendo un paréntesis, achaco aquí, a cuando me decís por DM, Mario, es que mis padres no me apoyan, es que tus padres te quieren proteger y te van a proteger en base a su archivo. Y en su archivo, como estaba en el de mi padre, es, Mario, tienes que ir a la universidad porque si no, no te vas a comer una mierda. Tendrás que ser pues un peón, pues un peón de obra, pues eso, trabajo a nivel raso, a nivel raso, que cualquiera puede hacer. Consideraba a mi padre, por su experiencia y su archivo, que para tener una buena vida, como él había tenido y como él nos la había dado, tenías que pasar por un ciclo llamado la universidad, que te iba a dar ventaja por encima de todos los que estaban en la parte de aquí abajo, que son mucho más sustituibles. ¿Por qué la gente hace un máster detrás de otro? Porque busca posicionarse, ser más exclusivo o exclusiva para que le elijan a él o a ella para un puesto de trabajo o ejercer cualquier tipo de actividad antes que a otra persona. ¿Esa persona es gilipollas porque va a la universidad y ha hecho 35 máster? No. Esa persona tiene una información, está intentando actuar de la mejor manera y la mejor manera a lo mejor no le lleva al punto en el que estaba. Porque yo voy a la universidad, me encuentro que estoy estudiando ADE y mis profesores nunca habían hecho una empresa, ¿vale? Nunca habían tenido, me leían diapositivas, la gente que llevaba cuatro años no sabía una puta mierda y salía para ser un empleado que estaba en una administración haciendo contabilidad. O sea, hostia, yo estaba haciendo lo que consideraba que era lo mejor. Ahora, ¿resultaba eso ser lo mejor para lo que yo quería conseguir el día de mañana? Pues no. Pues no. Mi padre es un cabrón porque él no me dijo que eso no... Pues no. Porque si mi padre hubiera sabido que de otra manera yo conseguiría exactamente lo que quería... ¿Qué crees? ¿Que mi padre no me lo iba a recomendar? Pues claro que sí. ¿Qué crees? ¿Que mi padre no ve ahora nuestra vida que hemos estado cuatro o cinco días que se han venido a Portugal todo pagado, hemos ido de compra, hemos ido al restaurante, hemos ido a Lisboa, hemos hecho de todo, a todo pagado. ¿Crees que piensa que yo estoy en lo equivocado? ¿Crees que no se siente orgulloso? ¿Crees que no ve mis redes, mi podcast? Claro que lo ve. Pero él no me podía decir Mario tienes que hacer un podcast, crear marca personal, ser coach y ayudar a los demás después de que tú lo consigas porque él no sabía primero cómo eso se hacía y segundo que eso me podía dar un resultado extraordinario si no me lo hubiera recomendado. Seguro, seguro. Por tanto, ese mindset que yo tenía con 18 años era un mindset de necesito a la universidad para tener una vida. Una vida decente. Cuando la universidad me enseñaba eso digo, vale, esto es poco práctico, tal. Empiezo a tener colegas a experimentar personas que hacían lo que aquí en España se llama un grado superior. ¿Vale? Grado superior y me decían, vale, pues esto es mucho más práctico, los profesores sí que están, sí, serán empleados, mileuristas, lo que tú quieras, pero el que te está enseñando a, literalmente, cada día hace a, coño, ¿qué hace mi mente? Bajo mi criterio de 19 años que tenía en ese momento cuando dejé la carrera digo, coño, pues tiene más sentido, ¿no? Que por lo menos estos lo hacen. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer? Edición de vídeo. Me busco realización tal y ¿qué hizo mis padres? ¿Vale? ¿Qué sitio puede ser excelente? Televisión Española era carísimo y se dejaron los cuernos ahí, se partieron para poder pagarlos, pero me llevaron a lo que ellos consideraban que era la mejor escuela para aprender edición de vídeo, que fue Televisión Española. Cuando fui allí, estuve mis dos años, me saqué mi título, ¿vale? Y aprendí cada área de personas que literalmente estaba ahí. Yo, literalmente, las prácticas las hice incluso en el telediario de Matinal, se llama de Televisión Española, hacíamos el telediario en directo, o sea, soy más práctico imposible. Quien me estaba enseñando esa asignatura era una persona que trabajaba ahí. O sea, era algo muchísimo más de calle, ¿sabes? Entonces yo decía, coño, aquí sí que es mucho más práctico. Ahora, yo sabía que lo que me esperaba era un sueldo mensual, pero ¿por qué yo no aspiraba a tener, como yo, porque yo no aspiraba a ganar 10.000 al mes, tener un gran coche, una gran casa y libertad financiera, porque no conocía a nadie que lo había conseguido, porque mis padres nunca me enseñaron eso, porque no lo sabían, porque mis hermanas habían estudiado medicina y arquitectura, porque no conocía a nadie, no conocía a nadie que lo había hecho, ¿sabes? Y la gente que tenía empresa y yo decía, yo quiero tener empresa, me decían que se necesitaba mucho dinero. Entonces yo decía, pues como yo no lo tengo, pues no puedo, me tendré que trabajar. Que es lo que hace todo el mundo. Esta es la expresión, todo el mundo, ¿vale? Entonces, cuando termino Televisión Española, ya me bajo a Jaén de nuevo, ya no había más capital para mantenerme en Madrid estudiando, me vuelvo a mi ciudad a Jaén y me empiezo a buscar un trabajo de por A o por B, sin entrar en detalle, pues encuentro trabajo vendiendo coche, que ahí es la famosa de vendía coche, ¿no? Encuentro un trabajo vendiendo coche y empiezo a ser comercial. Aquí se me despierta algo, que es, hostia, descubro lo que es el salario por comisión, por una experiencia y contactos, perdón, contactos, contactos que empezaba a hacer. Empiezo a hacer contactos y estos contactos ganan comisiones. Y me dice, no, no, nosotros tenemos un salario fijo de 1.000 euros, más comisiones, pues podemos ganar 2.000, 3.000 o 4.000. Y yo, ¿cómo 4.000? Hermano, ¿cómo 4.000? Sí, sí, porque si tú llegas a estos resultados, vendes estos seguros, esta garantía y estos mantenimientos, pues haces 4.000. Y digo, hermano, me estás diciendo que yo puedo hacer en el mismo tiempo 4.000 pavos. Ella, sí, voy a por ello. Yo me puse a tope, nunca llegué a 4.000 pavos, nunca creo que la gente llegaba a ese punto, pero sí que llegaba a 2.500, 2.900, 1.800, 2.200, ese era mi intervalillo, ¿vale? 1.700 para arriba, digamos. Y entonces yo decía, guau, esto es excelente. Ahora, yo empiezo a ver que esto es una puta mierda, que el que es gerente gana un poquito más y tiene muchísimo más nivel de estrés, empiezo a ver despidos constantemente, gente que se separa, calvo, gordo, todo el mundo fumando, o sea, eso era increíble, todo el mundo en la puerta fumando a la hora del cigarro. Digo, tío, ¿esto qué mierda es? Tío, y entonces, claro, a la llegada de más, en la influencia más de Instagram, ya a 2017, 2018, ya empiezo a ver emprendedores, como chavales de mi edad iban en cochazo ganando pasta de viaje, me estuvieran vendiendo más el sueño americano que la realidad, yo estaba viendo que ese resultado existía. Y decía yo, ¿cómo hacen esto ellos en 8 horas de trabajo? Porque ellos no hacían 8 horas de trabajo, hacían 16 en su emprendimiento, pero había días que hacían 2, y otros que hacían 8 y mensualmente generaban por encima de 10.000. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar a esta gente, empiezo a escuchar a este tipo de personas, como por ejemplo es Yados Fitness, Amadeo Yados, que lo descubro en 2019, cuando yo descubro a Yados en 2019, que por cierto, hoy es viernes 26 de mayo, mañana 27 y 28, me voy a un mastermind con él después de yo haber conseguido alcanzar en grandísima influencia, o sea, en grandísima caso, por la influencia que esta persona ha tenido en mí, lo que he aprendido de él, es llegar a 50.000 al mes, me voy a un mastermind de un fin de semana con él, con un millonario, que es él, en persona, a aprender más sobre negocio, hábitos, disciplina, influencia, marca personal, etcétera. Pero yo en ese momento, cuando descubro a Yados, yo veo que su lenguaje es otro, su lenguaje no es de queja, su mentalidad no es del mínimo esfuerzo, su mentalidad no es de no hagas esto que te vas a equivocar, es hazlo, te equivocas, aprende, y luego ya has aprendido algo que te hace no equivocarte y te lleva a un punto donde antes no estabas. Su mentalidad no es de come chetos pandillas, su mentalidad es de no comas mierda, ve al gimnasio, siéntete orgulloso, trabaja en ti, cuida a tu familia, entonces, hostia, 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 mi mente me empieza a entrar a una hostia por la derecha, una hostia por la izquierda, diciendo, ¿esto qué mierda es? O sea, de esto que te vas a la cama y dices, me acuerdo que la expresión, lo que más pensaba yo era, ¿y si es verdad? Claro, porque me costaba creerlo. ¿Por qué me costaba creerlo? Porque mi archivo mental, mi archivador mental, con todas mis creencias, fruto de experiencias que había vivido, personas, lugares, oportunidades, cosas que había vivido en 23 años, cuando empecé a emprender, 23, 24, me chocaban, eran nuevas. Es como cuando vas a una ciudad pobre con un Ferrari, todo el mundo mira, pero tú ve a Dubái con un Ferrari, ¿sabes cuando mira la gente en Dubái? Ve con un Seas Panda, se va a girar todo el mundo y decir, ¿esto qué mierda es? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque eso es lo raro. Pues para mi mente eso era raro. Era tan raro que no había conocido a nadie en 24 años capaz de hacer eso. Entonces, si no he conocido a nadie en 24 años, ¿qué posibilidad hay de que este hijo de puta no me la esté metiendo? De que esta mierda no sea mentira. De que no me esté vendiendo la moto. Entonces, ¿yo qué hacía? Me voy a mis colegas de toda la vida. Los mismos con los que bebo, fumo, salgo de fiesta, me quejo, hablo de otros, critico, voy a esa gente. Y digo, he descubierto a este tío. Y esta gente me dice, es un estafador, vaya engañabobos, ese se está quedando tal, ese tiene ese coche por la gente que le paga, el no sé cuánto. Y yo digo, es verdad, es verdad, es verdad. Porque todo el mundo me dice lo mismo. ¿Pero quién es todo el mundo? Es que mis padres, mis tíos, todo el mundo me dice, ¿quién es todo el mundo? Gente que está inmersa en la matriz, que ninguno tiene el resultado, todo el mundo tiene opinión, nadie vive como vive, todos tienen una puta panza, sus hábitos son una mierda, están criticando, esos son todos. Porque entonces, no es todo el mundo. Es un sector de población del cual yo me he rodeado que en promedio tienen el mismo resultado. Y opinan de ese resultado, opinan que es un estafador. Porque ellos piensan que es imposible que tú llegues a ganar ese dinero que esa persona gana, es imposible que puedas ganarlo. El dinero que esa persona gana es imposible que lo gane si no lo haces de manera ilegal. Porque dices, coño, si yo estoy aquí trabajando ocho, diez horas al día y gano dos mil pavos, mil pavos al mes, ¿cómo voy a ganar cincuenta o cien mil? Es que es imposible, es que no hay tiempo. Porque en el archivo mental lo que tienen en común entre comillas todo el mundo es que en su archivo mental la única manera de ganar dinero es a cambio del tiempo. Entonces, ¿quién cojones te paga dos mil euros la hora? Nadie. Por tanto, es imposible, te estás tafando. Pero cuando tú empiezas a escuchar a todo el mundo pero del otro lado, esa gente que está generando ingresos, que vive una vida extraordinaria, que tiene un gran físico, que protege a su familia, que son disciplinados, todo el mensaje es exactamente igual entre ellos, completamente opuesto al que tenía mi entorno. Pero claro, al Mario de 24 años le choca que te caga. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar a Yado, una de las cosas que escucho es, digo Yado como otros mentores, pero esa es la persona que más he escuchado con diferencia, tienes que alejarte de tu entorno. Y no es porque sean unos hijos de puta, es porque ellos te van a estar diciendo todo el rato lo que piensan. Y en el momento que tú estás haciendo algo diferente, como ellos te van a querer primero, por un lado proteger, otro lado también hay cierta envidia, te van a decir, van a intentar que dejes de hacerlo. ¿Vale? Por tanto, pueden influir muy negativo en tus resultados. Por tanto, aléjate de tu entorno. Ese es el argumento, alejarse del entorno, no es otro. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar todo esto, si yo, y ya voy entrando a lo que Iker me decía, cómo puedo cambiar mi mindset, no lo consigo, lo que te está pasando es que estás escuchando podcast como este, de un chaval que era empleado hace cuatro años vendiendo coches y que ahora está generando 50.000 euros todos los meses, bueno, es mi primer mes, pero considero que lo voy a hacer todos los meses, ¿no? 30.000, llevo haciendo más de 20 ya todo el año. Todos los meses lo estás escuchando, te estás dando un mindset que tú me estás escuchando, estás en el gimnasio, estás en el coche, estás en la casa, estás en el trabajo y estás diciendo con la cabeza, es que sí, es que sí, es literal, pero cuando termina este podcast te llama Carlito, te dice, pollita mía, nos vemos en el parque a las 6, tráete un litrillo Cruz Campo y tú dices, vale, y te vas para allá y te vas a un sitio a escuchar negatividad, queja, dudas, horros, alcohol, te consumes toda la energía, tú a tu mente la tienes loca, tu mente no sabe qué cojones hacer, por tanto, hay solo dos maneras de cambiar tus pensamientos, de Mario, ¿cómo puedo influir en mi subconsciente, en mi mente subconsciente? ¿Cómo puedo hacer que mi mente piense en automático, exactamente en lo que debe pensar para llegar al sitio que quiero lograr, que es una vida extraordinaria? Hay dos maneras, una es controlable, la otra no, la que no es controlable es mucho más fuerte, es decir, avanza muchísimo más en cuestión de segundos, mucho más que la otra, ¿no? Pero esa no es controlable. La que no es controlable es un impacto emocional, un impacto emocional, básicamente, un impacto emocional, de los que lleváis tiempo escuchando el podcast, seguro que cuando he dicho que hay dos maneras habéis pensado, un impacto emocional y la otra, y ahora cuando la he dicho habéis dicho, vamos, lo sabía, esa me la sabía, Mario, muy bien, y ahora voy a decir por qué os la sabíais, que es el segundo motivo, el primero es un impacto emocional, la primera manera, un impacto emocional es un shock en tu mente producido por un suceso como que te sientes como iluminado, dice, ¿qué cojones? Yo he sufrido en estos cuatro años en torno a cuatro impactos emocionales máximos, siempre frutos de alguien que admiro mucho, un impacto emocional es algo que pegue muy fuerte, si por ejemplo para mí Cristiano Ronaldo es Jesucristo y yo me encuentro a Cristiano Ronaldo, yo no estudio, ¿vale? No estudio nada, imagínate, no estudio nada, en el colegio soy un mierda, le pego a los demás no sé cuánto tal y Cristiano Ronaldo es mi dios, ¿vale? Y voy a un sitio y de repente está Cristiano Ronaldo, yo me quedo en shock, ¿está Cristiano? Hostia, tú Cristiano Ronaldo, empiezo a temblar, empiezo a sudar, tú Cristiano, voy a saludarlo, me empiezo a cagar en los putos pantalones porque se acerca a Cristiano Ronaldo, le doy la mano, le doy dónde soy y tal, mi madre le explica la situación, lo que sea y Cristiano Ronaldo me dice, evidentemente esto es una situación que me estoy inventando, ¿vale? pero es para que lo entendáis, Mario, recuerda, tienes que entrenar, tienes que cuidar a tus compañeros, no hables mal a tus profesores y estudia, es necesario, estudia, te pega un impacto emocional tan fuerte que te tumba de espalda, el niño se pone a estudiar, a trabajar en sí mismo, a tal, y la adoración es máxima a Cristiano y al final es porque está escuchando a una persona muy influyente, entonces cuando esa persona le recalca una cosa como me quiero convertir en esa persona lo que esa persona me diga va a misa, por tanto me pega un impacto emocional, a mí todos los impactos emocionales me han dado con mentores, este fin de semana voy a ver en persona a la persona que más ha influido en mi vida, en mi vida, que me ha ayudado a ir de ser un empleado a literalmente escapar el sistema y estar haciendo seis cifras largas al año, y lo voy a ver en persona y las probabilidades de que me diga algo que impacte en mi mente tan fuerte, que cambie por completo mi manera de pensar o potencie mi manera de pensar o mi radicalismo con mi manera de pensar son muy altas las posibilidades porque tengo adoración a esta persona, Mario es que no es bueno adorar no sé cuánto, lo que tú quieras, cuánto ganas, lo que tú quieras, a mí adorar, admirar al punto de, no verlo inalcanzable porque yo siempre que he adorado a alguien he sido como quiero verme como tú y voy a trabajar por ello, ¿vale? A mí admirar ese punto me ha permitido que cuando me han dicho algo que ha sido bueno para mí lo he hecho tal cual y me ha llevado al punto exactamente al que quería estar, ¿vale? Entonces, ese impacto emocional no lo puedo controlar, no puedo saber cuándo puede ocurrir, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni puedes buscarlo, eso es algo que te pasa por dentro, te pega muy fuerte y te das cuenta al momento, aunque no sepas ni identificar que eso es un impacto emocional. Y el punto número dos que tú puedes provocarlo y es exactamente lo que tienes que hacer es la repetición continuada de una información. Repetir continuadamente una información a lo largo del tiempo, continuamente a lo largo del tiempo repetir una información va a influir en tus pensamientos. Piensa, piensa en tu mente como si fuera un horno quemado, ¿vale? Un horno que le has metido pizza, le has metido tantas cosas, 10 años, 20 años usando el puto horno sin limpiarlo, el horno está grasiento, el horno está asqueroso, huele a mierda, no ventila bien, todo lo hace mal el horno, el horno es una basura. Imagínate que esa es tu mente y ahora decides limpiar el horno. Tú abres el horno y dices, vale, voy a limpiarlo. Tú no puedes pasar un pañito porque el pañito se te va a quedar pegado, va a salir negro y va a mirar el horno y va a decir, pero si está igual, necesito 6.000 pañitos. Pero si tú te escuchas 6 podcast mío, le estás quitando mierda al horno y luego te vas con tus colegas o vuelves a escuchar información del 95% y le vuelves a meter mierda al horno. El horno no va a dejar de estar sucio, no va a dejar de estar sucio. ¿Qué pasa cuando el horno lleva en vez de 5 meses, 5 años sucio? En vez de 5 años, 10 años sucio. En vez de 10 años, 20 años sucio. Que el horno necesita una rasqueta. Necesito una rasqueta para hacerle zas, 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 zas para quitarle la mierda. Además, necesito tener mucha fuerza para quitarle la mierda. Y la rasqueta es tu nuevo mindset. Tu fuerza es tu disciplina. Y necesitas desarrollar fuerza y desarrollar rasqueta para cambiar tu mentalidad. El problema, la diferencia que hay entre las personas que me dicen que estoy cambiando su vida, que estoy impactando en su mente, que están cambiando su físico, que están ganando dinero, que están protegiendo a su familia, que están sintiéndose bien en todo momento a las que me dicen no consigo cambiar mi mentalidad o cualquier otra puta mierda de excusa no es otra que escuchas un este y te vas a hacer lo de siempre. Y no tienes cojones de mantenerte uno, dos, tres años para poder cambiar tu vida como yo lo he podido hacer. Porque yo he cambiado mi vida por completo. Yo he cambiado mi vida por completo. Y llevaré encima, pues si estás en YouTube, mira ahí arriba. Esos son más de 200 libros. Más todos los que tenemos por aquí que hemos comprado una estantería nueva y otra balda que va aquí en medio porque ya no nos caben. Y habré escuchado más de 4.000 vídeos, más de 4.000 podcasts y audio en estos cuatro años. ¿Para qué? Para quitar mierda de mi cerebro y sembrar un horno limpio, un horno protegido, un horno que cuando le echan la mierda la escupe, no la quiere. Como el típico producto de coche que le echa al coche y va de la mierda, ¿no? Si llueve el agua ya no se le quedan gotas porque la dispersa no se queda, pues igual. Mi cabeza viene, voy a una puta peluquería que hacerme la ceja y escucho a la de al lado decir que los niños se tiran por la ventana y que eso es una moda y primero pienso que eres gilipollas que no tienes otro nombre y lo segundo y lo segundo en mi mente no entra. Me siento mal, me quiero ir de ahí, no quiero mierda en mi horno. Que mi horno lo echa pero no quiero mierda. Mi horno lo quiero limpio. La repetición continuada de una información. Esa es la clave. ¿Cómo puedo conseguir repetición continuada de una información? Punto uno. Suscríbete a mi newsletter que la tienes en la descripción del vídeo y del podcast. E-mail diarios. Os cuento mi día a día, problemas, cosas que me han ayudado a estar donde estoy. Os comparto podcast para que no os perdáis ninguno, vídeos que suba a YouTube para que no os perdáis ninguno. Newsletter obligatoria en la descripción del podcast y en la descripción del vídeo. Eso es lo primero. Lo segundo, siguiendo a personas que tienen exactamente el resultado que tienen. Lo tercero, dejando de seguir a todo el mundo que no tiene lo que tú quieres tener. Mario, es que no voy a dejar de seguir a mis colegas. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí con todos tus cojones. Quédate ahí. Pero luego no te quejes. Luego no te quejes. Yo lo sacrifiqué todo. Yo lo sacrifiqué todo. Quemé los barcos. Absolutamente todo. Todo. La gente se reía de mí. La gente decía que yo estaba equivocado. La gente me dejaba de hablar. La gente me echaba de grupos de WhatsApp. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la gente ahora? ¿Dónde están ahora? Mientras yo he estado un mes en Portugal. Mientras yo he estado pagándole todo a mis padres en Portugal. Mientras yo estoy en Riviera del Sol, en la costa. Mientras yo me saco un vuelo a Suiza, a Niza y a Menorca en los próximos meses y a Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Por qué no lo sacan ellos? ¿Por qué no sacan el...? O sea, literalmente, ¿por qué no hacen esto? Porque no pueden. Porque no entra... Está sonando el ordenador de Ana, pero no creo que se escuche. Entonces, brother, esa sí es fácil. Esa es la repetición continuada de una información. ahí está auténticamente el secreto para cambiar tus resultados. No depende absolutamente de nadie, depende de ti. Depende de ti. Tienes en este podcast dos temporadas. Te invito a que la primera no te la escuche. Yo era un perdedor. ¿Quieres ver mi transformación? Escucha a la primera. ¿Escucha a la primera? Hay un chico que me pasó el otro día un audio. Mario, estoy flipando. Es un chico que me escucha mucho. Me dijo, me he metido en el podcast de la primera temporada y el tío partiendo se la polla, mandándome el audio. Me dice, tío, qué risa. Decías que te levantabas a las 8.40 o algo así. Me levanto a las 9.45 y por la noche me gusta jugar un poco a la play. Y el tío partiendo es el culo. Dice, tío, no me puedo creer que seas tú quien esté diciendo eso. No, no, parece igual, tío. ¿Por qué? Porque yo en la primera temporada era 2021-2022 y yo era un mediocre y mi dinero era mediocre, mi influencia era mediocre. Yo era un mediocre. ¿Ahora qué estoy haciendo? Perseguir la excelencia. ¿Desde cuándo? Desde la segunda temporada. No has fallado. Desde que empecé la segunda, el episodio número uno de la segunda temporada, tienes 50 episodios a día de hoy que estoy grabando esto, 50 episodios para repetir una, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y mil veces para a través de la repetición continuada transformar tu mindset. Todavía no me he encontrado a nadie que me diga, Mario, me he escuchado tu podcast todos los pocas. Una sola vez, pero todo. Y no ha cambiado mi mindset. O no he parado de escucharlo. Son gente que lo escucha en el gimnasio, cuando se levanta, cuando se acuesta. Es una inmersión absoluta de información. Es exactamente lo que yo hago a día de hoy. Exactamente lo que yo hago y lo que te invito a hacer. Así que si te ha gustado este vídeo, te invito a que me sigas en Instagram arroba me peladececom, dejes un like, una suscripción, un comentario en YouTube y las cinco estrellas en Spotify. Te las agradezco muchísimo para que podamos seguir llegando a más gente. Te espero por mi Instagram, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.